Y la felicidad de la gente de Deportes Copiapó y su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top del partido. 6.865 personas llegaron a Luis Valenzuela Hermosilla de la ciudad de Copiapó. Arbitraje de Diego Flores para Copiapó y Everton. Este inicio de partido explica el triunfo de Copiapó. Ahí marcó las diferencias, fue con mucha actitud, con mucha energía, a provocar los errores de Everton en campo rival. Esta es la primera aproximación, el remate desviado de Quinteros, después de una buena pelota profunda de Jaime. Estaba claro el plan, atacar a través de recuperaciones altas. Y en pocos pases, jugando en campo contrario. Jugando directo, como este envío de Vargas, que bien la baja, lleno de sentido colectivo y sactías. Y el latigazo de Quinteros, aprovechando las dudas defensivas de Everton. Muy contemplativo el fondo de Everton. Primero, duda Riquelme, duda Villarzún, duda Pereira. Bueno, tres dudas dentro del área. Gol de Copiapó, que ponía el 1 a 0. El mérito del goleador Maxi Quinteros. Y el mérito de Copiapó fue seguir insistiendo en este buen inicio, una falta inocente esta de Riquelme sobre Reynero. Apretado contra la línea, un jugador lleno de condiciones, Riquelme. Creo que estas son las cosas que tiene que corregir. La pelota se ensucia, las marcas se despegan después del cabezazo de Cuevas. Gana bien el duelo Seals. Gana acá bien Reynero, que se exige al límite. Y en el corazón del área, va a aparecer Isaac Díaz. Y ganó todos los duelos que disputó en el área. Pierdo y Arzún con Seals. Después va a perder Riquelme con Reynero. Y después va a ganar en el corazón del área Isaac Díaz. Y estos dos goles, estas dos puñaladas de Copiapó a Everton, fueron suficientes para ganar el partido. Después fue decayendo el juego Copiapó. Creció Everton, generó algunas ocasiones de gol. Apareció la figura de Spinoza. Apareció el muy buen rendimiento de los centrales. Y después Everton se terminó diluyendo. Y Copiapó que saca la tarea adelante en una jornada emocionante para sus hinchas, para la ciudad. Porque no se dejó nada. El equipo que lo representó muy bien. Una de las ocasiones de gol que generó Everton. Cuevas. Que se va a apoyar en Madrid. Que va a meter la pelota al área. Esta era buena. El remate de Montes. La pelota que se iba por muy, muy poco. Tratando de rellenar el área de futbolistas. Everton no le alcanzará. Sí, a ese señor Ivo Basay. Sonrisa que vale la permanencia en primera. Top, siéntete cómodo. Siéntete top. Nos presentó la jugada top de este partido. Francia.